No sé si esto se da completo todavía, ¿no, Triun? Todo lo que sale aquí... Saltan cosas. Hay cosas que han puesto ahí, faltan cosas que no están, claro, lógicamente. Aquí faltará un montón, de hecho, ¿no? Un montón. Claro, de momento hay lo que son fotos. Ellos tienen vídeos. O sea, hay muchas cosas que faltan, que no están ahí, los mensajes no están... En fin, es lo que han querido hacer público. Bueno, pues aquí para que la gente vaya flipando, o sea, con lo que vais a ir viendo en esta página, ¿vale? Para que vayáis flipando de cómo puedes poner en cuestión y en duda a unos profesionales que están trabajando, pero ¿estáis seguros? ¿Lo tenéis claro? ¿Tenéis claro que no iba solo? ¿Que no hay una... ¿Era él? ¿Que no era un doble? Era él, era un doble. Tiene la línea del pelo. Pues vais a ver lo que tenía la policía, para que veáis el nivel de coger ahora y ponerte a preguntarle. ¿Pero estáis seguros que era él? ¿Pero seguro que no tenía en los mensajes algo que cambie la versión? ¿Vais? Alucinar de lo claro que lo tenían. Y cuando lo veáis aquí, lo vais a tener ustedes igual de claro. Y aquí ya, pues, no importan los mensajes, qué haya, el contexto, si estaban enamorados, si se iba a casar o lo que sea. Porque aquí es sota, caballo, rey. Está todo grabadísimo. Primer lugar, Triumph. Sí, eso es cuando recoge a Edwin. Esa es la primera imagen que tengo yo puesta. Yo es que no sé si la tengo por orden. Luego, más adelante, es que esta imagen, porque a lo mejor es la portada, ¿no? Sí, está la portada. Exacto. Claro, en el mapa aparece la imagen y tal. Claro, que está puesta más... Ahí. Así es como la policía, que tú te acuerdas que él te lo preguntabas, tú incluso, hablando con Frank Cuesta, que te pasé la imagen, cuando estabas hablando con él por WhatsApp, digo, y luego me dijiste, hostia, tío, que me había petado el WhatsApp y tal, te digo, mira, que le dijiste a Frank Cuesta, ya tenía que ser una pegatina y tal, para que la policía otra vez... Y digo, hostia, pues toma, porque es que la tengo, es que daba la casualidad que estaba montándolo para esto. Pues eso, ellos cogieron, fijaros si se ve bien la pegatina, la pegatina y el número, ¿veis? En la rejilla delantera del vehículo, esto está traducido del tailandés, ¿vale? Hay un adhesivo cuadrado amarillo, etiqueta amarilla, con el número 54, y a través de ahí, pues dieron automáticamente con la casa de alquiler de la moto y entonces fue cuando descubrieron que el que llevaba la moto era Daniel, ¿no? Así es como ven ellos a través de esas fotos que casa... Porque fíjate, está la moto aparcada, eso está cogiendo una cámara en la que la moto está aparcada, será en el hotel o vete a saber dónde. Claro, esto puede ser o bien en la puerta del hotel, o sea, la cámara, para que ustedes me entendáis y lo vais a ver ahora en el recorrido que vamos a hacer, pero para que entendáis que estamos hablando no de una selva, estamos hablando de una ciudad bastante poblada que no vive en la prehistoria, que a lo mejor mucha gente se cree que Tailandia es la prehistoria, pero estamos hablando de una ciudad y vais a ver hasta qué punto está grabado Daniel por todas partes, ¿vale? Y tienes que tener una cosa que es lo que te dijo Frank, esto ellos lo tienen en alta resolución, nosotros estamos viendo aquí en resolución cutrona, pero que ellos esto lo tienen en alta resolución. Claro, porque esto de hecho parece como una fotografía al tablón de la poli, o sea, esto parece, no es la imagen original, de hecho, esto es una foto, o sea, como si yo tengo aquí en la pared que pega la foto y la hago una foto. Eso es, la segunda foto, exacto, exacto. O sea, pero esto, y aparte, como bien estamos diciendo, no es esto, tendrán por 100 más material, esto es un poquito que se ha filtrado, ¿vale? Pero tendrán esto multiplicado por 100, ¿vale? Daniel rulando por toda Tailandia, bueno, por toda Tailandia, coño, por Copangán, rulando con la moto, yendo aquí, yendo allá, comprando, me paro, echo gasolina, me fumo un cigarro, todos los movimientos de Daniel, es trazable, es perfectamente trazable. Si entra solo, si entra solo, o bien en la puerta del hotel, o en cualquier gasolinera, o en la puerta del supermercado, que también había imágenes llegando al supermercado. Exacto, ahí solamente están identificando la moto para ver de dónde viene y quién la lleva. Sigue para abajo, sigue para abajo, tira, tira, la moto aquí perfectamente se ve, lo dicho, el establecimiento donde se alquila la moto y el número de motocicletas, entonces, pues es tan sencillo como que te pones en contacto con el establecimiento, oye, ¿quién tiene la moto, quién tiene la moto tal, alquilada? Pues mira, la moto 54 la tiene alquilada, un tal, Daniel tal, 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 anda, qué casualidad, el mismo que está como huésped registrado en este hotel, venga, vámonos, siguiente, triun, otra. La imagen de Daniel comprando en uno de los establecimientos, que compra en dos, esta es una, tienen otro más también, pero aquí no la tenemos nosotros, ahí si veis el cuchillo, lo veis en la mesa, ahí se ve perfectamente. ¿No es otra perspectiva de la misma que tanto ruló? Sí, la que tanto ruló es cogido de frente y está escogida desde arriba, de hecho veis el cuchillo, ahí se ve, o sea, y los guantes, se ven ahí. Es la misma compra, ¿no? La misma compra. Una imagen que aporta la policía, que te pone el día 2 de agosto de 2023 a las 12 y 45 del mediodía, que como estas tienen más, o sea, esta es una de las muchas comprando dentro de la tienda, que lleva las gafas de sol, si te fijas, colgadas ahí en la parte delante de la chiquita, de la mochila. Que estuvimos viendo también otra, no sé si sale aquí, pero por si acaso... No, aquí no tengo por qué puesto este, pero vamos, sí, tenía la otra también. La de entrando en el supermercado, ¿era? Exacto, la misma, exacto. La última vez, que también hay imágenes entradas, o sea, fijaros hasta qué nivel se ve claro si está Daniel en el supermercado o no, ¿vale? Y ahora aquí... Es como identifican a Daniel, o sea, identifican los rasgos faciales con la foto actual, con la anterior, las zapatillas, el peinado, las gafas de sol, la pulsera, todo para que quede claro que es él el que va en la moto. O sea, hacen un análisis de comparar la persona con Daniel. Vale, o sea, por ejemplo, esto sería la misma, una cámara de él en cualquier calle o llegando al supermercado o lo que sea. Esto sería otra cámara, otra cámara, que es cuando lo, bueno, entiendo cuando lo recoge del aeropuerto y lo está llevando a donde sea. Coinciden los zapatos, la pulsera, coincide el peinado, coincide varias cosas, ¿no? Vamos a repetir que ellos lo ven en alta resolución, nosotros lo estamos viendo en baja. O sea, ellos lo ven muchísimo mejor de lo que lo estamos viendo nosotros. Claro, por ejemplo, esta fotografía del Instagram de él, que ellos la cogen del Instagram de él, buscan su nombre, cogen la foto del Instagram de él, esta fotografía la tenemos nosotros perfectamente en internet, en todas las revistas, ¿vale? O sea, tiene su documento de identidad, tiene las fotos actuales, las fotos antiguas, la tienen todo, ¿eh? Esto sería, por ejemplo, una, esto sería seguramente una cámara de seguridad que lo coge a lo mejor en cualquier sitio, ¿no? En cualquier sitio, ¿no? Sí, por lo que parece ser, el de la moto es este de la primera foto, que lo habrán cogido en otro supermercado, luego lo ven montarse en la moto y luego lo comparan con la imagen actual para que se vea que es el mismo. Claro. Con todo. Ellos hacen su identificación para que no quepa duda de que es él. Con su misma cara, su mismo corte de cara, su mismo corte de pelo, su misma... Todo. O sea, fijaros hasta qué nivel la policía ha hecho su trabajo para identificar o no, ¿no? Y hace lo mismo con Edwin. Lo mismo con Edwin, ¿no? ¿El DNI por qué lo tendrían? ¿Trium? ¿Entiendo? Pues imagino que cuando entras a lo mejor una fotocopia o algo que te hagan, no lo sé, no lo sé. O porque desde Edwin no han aparecido sus efectos personales, pero está ahí Edwin. Bueno, Edwin, su identificación. No sé si cuando entras, yo es que no sé cuando entras en Tailandia si te fotocopian, es que no lo sé. Es que esta foto de Edwin y es... O a lo mejor de registro en el hotel, no lo sé. Claro, tienen pinta como que es de alguna cámara que tú no te... O sea, de alguna cámara que se ve en alguna parte. Tanto esta como esta, como que a lo mejor, imagínate, entrando en el aeropuerto, saliendo del aeropuerto, cualquier cosa. Pero fíjate, fíjate, Edwin, como pone, mira, rasgos faciales del mismo peinado, está rapado, camiseta manga corta, azul marino, reloj de pulsera de metal, pantalón corto, azul marino, sandalía abierta con el dedo del pie, color blanco, o sea, todo, ¿verdad? Claro, esta imagen es pues otra cámara de seguridad en la que Edwin se está parando. Claro, imagino que tiene que ser de allí porque si comparan la misma ropa es porque tiene que ser lo mejor del muelle o vete a saber de dónde. Claro, hasta la sandalia, mira. O sea, esto tiene que ser allí, en cualquier momento del día que estuvo vivo allí. Claro, pero qué te quiero decir, fíjate si hay cámaras que los tienen cogido por todos lados, o sea, para uno y a otro. Eso es, paran a almorzar en un restaurante y ellos están allí sentados dos, aquí se ve poco, pero mirad, las sandalias de Edwin las tienes aquí en primer plano, las blancas abiertas, ¿las ves? ¿Ves la sandalia o no? ¿Justo aquí abajo? Hostia, que se quitan la sandalia para entrar en el comedor. Para entrar, sí, por lo visto será tradicional allí o yo qué sé. Y ellos están comiendo allí en aquella mesa, son ellos los que paran a comer. Daniel recoge al señor Edwin en el muelle de Los Canyá, Bantosala, subdistrito de Copagán, distrito de Copagán, provincia, vale, sí, lo recoge y se lo lleva aquí y se paran aquí a comer y se quitan la sandalia y comen ahí. O sea, fijaros hasta dónde están. Es que está atrasado el día de ellos perfectamente. Es que no hay dudas, tío, sí que no. Que luego tú vas a decir que luego sí que es verdad que está la recreación que él hace, acompañado por la policía y va yendo, pero que es que esto es la calle a día de hoy, que es que no es que sea Tailandia solamente, es que esto es la calle a día de hoy. Nosotros estamos por toda la ciudad, Madrid, Sevilla, Barcelona, por donde tú vayas y tú te estás... Claro, lo que pasa es que las imágenes pues no... Hay menos, hay menos que hay, aquí en España muchísimas menos, cuesta muchas veces bastante trabajo. Tienes que pasar por delante de un banco, sí, porque incluso las cámaras que están en locales está prohibido que grabéis la acera, entonces aquí en España un banco, un cajero, pasas por delante, sí, como pasa por ejemplo con Asunta, que la ven pasar por delante del cajero, que luego la de la gasolinera graba el coche, pero no es como ahí, ahí es brutal, tío, yo me quedo alucinado y vas a seguir alucinando con las siguientes cámaras. Claro, pero por ejemplo, los restaurantes sí tienen permiso de tener cámaras de seguridad. Claro, pero el problema está en que tú has tenido que llegar a ese restaurante, es que tienen el recorrido hasta que llegan y saben a qué restaurante ir a pedir la cámara, ¿me entiendes o no? Claro, 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 o sea, porque... Ellos han seguido todas las rutas y sabían dónde tenían que ir a pedir las cámaras. Porque estamos teniendo en cuenta que no, o sea, que esto lo han hecho antes incluso de que el caso de la noche. O sea, esta recopilación que tiene la policía, bueno, no esta, que la policía tiene esto multiplicado por 40, o sea, que habrá más vídeos, porque esto es un vídeo, o sea... Sí, hasta la misma familia reconoce que habrán sacado un tercio de lo que tienen. O sea, si esto es un tercio... Claro, o sea, que os hagáis una idea que esto es antes de que el caso sea noticia. O sea, ya estando él detenido y demás, esto es para detenerlo, porque luego viene la orden de detención cuando tienen todo esto atado. Claro, hay que recordar que ahí lo detienen el día 4. O sea, que no ha dado tiempo a que pidan a las compañías los registros de las antenas, como estuvimos hablando con lo de Marta del Castillo, ¿no? Que por ahí... No, 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 no. Esto es a base de cámara y a base de... Vamos, es que... No, no, claro todo. Mira, ahí te lo pone bien claro. Mr. Daniel y el señor Edwin ingresan en Hans Alambilla, el 2 de agosto de 2023 a las 3.37 pm. Se ve al señor Daniel caminando con una bolsa a través de las cámaras del restaurante Christian Day, que es un restaurante que hay a pie de playa, en el Paseo Marítimo, el 2 de agosto de 2023 a las... Esto está al revés, ¿vale? Porque sería 6.22 y 7.57, supongo, ¿no? Pero ellos lo ponen así. Sí, que las horas están puestas primero a la más tarde y luego a la más temprana. Que imagino que en Tejland las pondrán así, pero vamos, que es normal 6.22 y luego a las 7.57. Vale. Y el 3 de agosto de 2023 a las 11.13. O sea, él pasa por delante de ese restaurante al callar. Dicho mal y pronto, pasa tres veces por delante del restaurante que está a pie de playa. Se ve al señor Daniel conduciendo una motocicleta saliendo del Hats a las Villas el 2 de agosto de 2023 a las 11.32 pm y de regreso el 3 de agosto de 2023 a las 2.48. Me lo tienen fichado totalmente. Todo total, ¿eh? O sea, claro, mira, esta es la cámara que les pilla yendo de camino al hotel, ¿vale? Y esa es la que lo pilla ya solo. Este es el hotel. Aquí está la cámara que le registra... Bueno, esta cámara seguramente registrará muchísimos movimientos, varios de ellos. Esa es la que está a pie del paseo marítimo, la del hotel, la del restaurante cristal, ¿cómo se llama? Pues tienen una... Tienen un registro de los dos entrando el 2 de agosto a las 3.30 de la tarde y luego... A las 6.22 de la tarde esa es la primera salida. Por eso dicen las 3 horas, ¿no? Porque de las 3.37 a las 6.22 más o menos. Ahí tienen las 3 horas. Ahí ya empieza el chico a salir con bolsas, ¿no, Triun? Ahora va a haber la siguiente cámara que me tiene abajo. Pues ahí tenemos el intervalo de la hora de la muerte que es en eso. O sea, y por eso se sabe que en 3 horas solamente mata. O sea, pero, claro, no es que en 3 horas mate y descuartice, Triun. Porque eso sería contando con que tal y como entras en la habitación lo matas. Sí, contando también que cuando vuelves otra vez porque va volviendo y saliendo, volviendo y saliendo, no sigas cortando. O sea, es que se da por hecho que lo descuartiza todo. No sabemos. No sabemos si parte una parte y va a ir a tirar y vuelve y luego parte otra parte y va a ir a tirar y eso no sabemos cómo lo hace. ¿Cómo se organiza ya ahí? O sea, pero flipalo, en plan entrando y saliendo con un cuerpo cortado o medio cortado metiendo las cosas en... O sea, es que flipa como tienes que ser de frío, ¿eh? Claro, es lo que hablamos. Es que eso no lo hace una persona normal. Si tú matas a alguien por accidente lo dejas ahí o incluso te puedes intentar deshacer de él pero hay montones de asesinos que han matado y han intentado descuartizar y no han tenido cojones de hacerlo. Han empezado y tal como han empezado lo han dejado. ¡Hostia! ¡Madre del amor hermoso! Bueno, total, que sale una, dos y... Tres. Tres. Sale cuatro veces. Ahí pone tres pero sale cuatro que lo vas a ver abajo. Vale. O sea, estamos hablando de que sale la primera a las seis y veintidós y vuelve y vuelve a salir a las ocho. O sea, pasa un buen rato. Puede que esté cortando por el camino como tú dices, ¿no? Puede que... Claro, luego a las once y luego ya a las seis de la mañana creo que es la otra vez. O sea, más adelante se ve. Luego a las once y media y luego... Daos cuenta que ahí puede ser que tuvieran una parte de la investigación y luego siguen, o sea... Pero a las once y media vuelve a salir y regresa ya a la... casi a las cuatro horas. Tres, cuatro horas. O sea, que es lo del kayak. Sigue, sigue para abajo. Sigue para abajo, ¿no? Aquí tenemos lo del kayak, ¿no? Ahí lo tienes abajo. Ah, vale. Ahí lo tienes. La primera vez que sale. Mira, las horas de aquí... Lo que pone aquí al lado no lo entiendo muy bien porque pone la... Si te fijas pone 0.28 y abajo 3.16. Lo veo, ¿no? Pero no, las horas las tienes aquí. Mira, la primera, 7.57 y 24 de la tarde. Vale, aquí te lo pone bien claro. Imágenes de Mr. Daniel desechando partes humanas. Te lo pone bien claro arriba. La segunda, a las 8.25 y 36. ¿Veis que el coche es el mismo, el coche que está aquí aparcado? Va llegando, viene y va, viene y va con la moto, ¿ves? Aquí lo tienes con la moto, la moto aparcada, a las 23.32 y 11. Y aquí, a las 2.48 y 42, las cuatro veces que sale para tirar el cuerpo. Porque aquí hay unos contenedores de basura que no se ven bien en la imagen, pero aquí hay unos contenedores de basura. O sea, aquí tenéis cuatro veces que ha salido para tirar cuatro veces el cuerpo. Entonces, la famosa imagen que va con el Makuto de Nike no es... Porque son de día. No sería con Daniel. O a lo mejor es la de por la mañana porque sigue para abajo. Sigue para abajo. Pero luego sale otras cuatro veces más. Ahí lo tienes. A las 6.22 y 42, a las 6.57 Aquí está el Makuto. Y esto es por la noche de nuevo, a las 11.13 y a las 11.41. O sea, sale otra vez a las 6... O sea, sale ocho veces, lo va tirando en ocho veces. Claro, yo imagino que a las 4 del Callama las que tardase luego en tirarlo al contenedor. Pero bien, además te pone Mr. Daniel desechando partes humanas. Y esto dijimos... Mira, en la de arriba va, en la de arriba va, o sea, en la de arriba a la izquierda va y en la de abajo. Y si te fijas, lleva una mochila y en la de abajo viene de vuelta ya vacío. Es verdad. Y hay guacabajo. A las 11.2 y 13 va cargado y a las 11.41 va de vacío. Oye, pero esta cámara esta de aquí no es la misma... no es la misma... No, porque uno va al kayak que es la de arriba y estas imagino que al contenedor. Oye, te fijas en contenedores. Para que tú veas que tiene varias perspectivas también. Porque este coche... Claro, este coche es... Es el mismo que está por la noche. ¿Lo ves? Es el mismo. Y esto es una perspectiva también diferente, mira. Exacto. De ahora diferente. Para que tú veas que incluso de lo que es todos los alrededores del bungalow este ya tiene varias perspectivas. O sea, imaginaros lo que nos falta. Que esto es un trocillo. Vale, que esto es un poco que la policía habrá dicho, mira, para que os calléis la puta boca que sois tontísimos, ¿no? Exacto, más o menos. Esto ya es el 5 de agosto la orden de detención. Exacto, 5 de agosto de 2023 el Tribunal Provincial de Consamuy aprobó una orden de arresto contra el señor Daniel por asesinato deliberado, enterrar, esconder, mover o destruir un cadáver para encubrir su muerte o causa de la muerte. Orden de arresto 89-66 de fecha 5 de agosto de 2023. ¿Y necesitan una orden, tío, de arresto? Claro, que hay aquí en España. Pero, en España se cruza la orden de arresto, claro. Y la policía lo tiene clarinete, ¿no? O sea, arresta, tiene que entrar con tu orden de arresto, claro. Ya te quedas como arrestado. De hecho, mira, aquí ha pasado un caso. El caso de... Es diferente a detenido, ¿no? Arresto no es lo mismo que detenido. No, es detenido, o sea, está detenido. La Guardia Civil, por ejemplo, aquí, la Guardia Civil no los Mossos de Escuadra, cuando pasó el crimen de la Guardia Urbana y Barros Aperal empieza a declarar como testigo. su derecho y se le hace su detención. Y entonces se le llenan este tipo de papeles que es la orden de detención y todo el rollo. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, Así funciona. Fíjate tú, ¿eh? Oye, por cierto, que me están diciendo que hay aquí 10.000 personas pero solamente 3.000 likes. O sea, yo con 3.000 likes no continúo, que nos falta todavía un... Mira, mira dónde está esto, aquí en la mitad. O sea, 10.000 personas aquí, 3.000 likes, regulinchi, regulinchi. Así que hacerme el favor si valoráis y apreciáis el trabajo que estamos haciendo. Lo primero, lo principal que os voy a pedir hoy pero de manera a saco y sin perdón. Mira, de hecho, lo acabo de poner Telsa que me ha leyido el pensamiento y lo voy a fijar. Lo primero que voy a pedir hoy pero de manera insistente y a saco porque todo se ha hecho en este canal y gran parte de este trabajo es de Triunf que vayáis al canal de Triunf que lo he dejado fijado en el chat y que os suscribáis. Pero eso es obligatorio, ¿vale? Ya lo demás, lo que queráis pero obligatorio suscribiros al canal y luego en segundo lugar pues hombre, que pulséis el like que le deis el botón de like que no pasa nada. Vale, continuamos bajando. Aquí ya entramos que una vez ha arrestado pero mi duda era Triunf. Dime. ¿Es lo mismo detenido que ha arrestado o detenido es que te tienen ahí un momentito y cuando tienen la orden de arresto ya de ahí no sale? Es que te pueden retener y eso se puede retener hasta que tal pero detenido y arrestado entiendo que es lo mismo. O sea, te han arrestado cuando ha detenido. Otra cosa es retenerte, por ejemplo, tú haces algo en un centro comercial y el vigilante no te puede detener. Te puede retener momentáneamente mientras llega la autoridad pertinente que te detenga porque no tiene autoridad para ello, Pues algo así, ¿no? Pero esto es detención y esto es la reconstrucción de lo hecho. O sea, reconstruir el crimen, ¿no? Para la habitación, delante, aquí se haría delante del juez, delante del abogado defensor, delante del fiscal, aquí iría todo el mundo y si te fijas eres él el que abre la caja fuerte donde están los 10.000 dólares, los 9.000 dólares. ¿Por qué? Porque supongo que tendría la clave de la caja fuerte, él o porque va a abrir, no porque parece que no sea el dinero, él va señalando todos los puntos de interés. Incluso hay uno que no sale aquí, pero yo lo he visto en otras fotos, que señala el frigorífico porque al parecer guardó partes en la nevera. Hubo partes que la han metido en la nevera, yo qué sé, para que no liesen, yo qué sé. Para que no lieran o por si entraba alguien a limpiar, que estuviera más escondido. Él dice luego indicar el cuarto de baño lo que hizo, cómo lo hizo, lo indica todo. Indica el cuarto de baño, mira aquí, le coge por las piernas. Hay otras fotos que no están aquí porque se están ya por ahí y que se ven desde otras perspectivas, pero sí, él va indicando lo que es la reconstrucción del crimen, que la gente decía es que eso es una reconstrucción, no sé qué. Aquí en España hemos tenido casos en los que no se han hecho reconstrucciones, muchos casos, o sea que... Bueno, del de Marta... Que no normal, y es lo suyo. El de Marta del Castillo fueron como cuatro veces, ¿no? Al piso de León 13, no Arafa, sí, no Arafa, Pero, por ejemplo, Gloria Martínez, la reconstrucción se hizo meses después de que desapareciese la chavala. ¿Por qué? Mese y meses. Pues porque saltó el caso de Alcácer y si aquello se olvidó y aquello se quedó ya arrancado y se hizo meses después. Del caso de Alcácer no se hizo reconstrucción de los hechos. Nunca se llevó a Miguel Ricard a la Romana para que hiciese la reconstrucción de cómo acabaron con la vida de las niñas ni cómo llegaron a la fosa, no se hizo reconstrucción del caso. ¿Por algún motivo en concreto? Ah, ni idea. Hay muchos casos aquí en España. Por eso cuando se meten con la policía hay que ver que aquí se hacen muchas cosas también mal. O sea, ahí está todo. Yo lo veo ahí demasiado bien para muchas cosas que hemos visto aquí que son chapuzas tremendas. No, no, está... Aquí me vais a perdonar, ¿vale? Pero la policía... Es que hay que tener muy clara una cosa, que esto no es que lo estén sacando ahora y que mira, que esta es la conclusión. No, no, no. Que estas páginas que estamos viendo nosotros, o sea, la orden está clara que es el 5 de agosto, tiene fecha, pero es que todo esto anterior, todo este trazado de las cámaras y todo este trazado del recorrido, por dónde van, por dónde vienen, esto es antes antes de que el caso sea noticia. O sea, para que veáis el nivel de que mientras que se estaba especulando, o sea, desde que ya, en el momento que se hace noticia aquí en España y viral, triunfo, acabamos de llegar a los 45. No me jodas, ¿no? ¿Los 45? Falta un cien típicos. Los 45 no, es que hay que llegar a 50.000, por favor, que haya aquí 10.000 personas. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Si hemos llegado, no, hemos pasado. 45.000, 45, tío. Muchas gracias. Qué menos, qué menos, hijo, te mereces el millón, pero hoy. Pero 45.000, no, que lleguemos a 50.000 hoy, ¿vale? Que todo esto, que hay que recalcarlo, ¿vale? Que todo este trazado, todo este trazado de cámaras, la llamada, ¿no? Recordar que en el último directo estuvimos hablando de la llamada al sitio donde se sale la moto, que todo esto es antes de que aquí, en España, se esté especulando. No, pero no sabemos. Pero tú piste una cosa, piensa una cosa, hemos visto las cámaras, la pecha de Iveni con partes del cuerpo de Wimpa a tirarla, bueno, primero descuartizarlo, luego el Iveni, pero es que después de eso se va de fiesta con dos chavalas y las montan un calla y se va de fiesta en un calla con una chavala, delingoteo con ellas, o sea, que fijaron la mente. No se dijo, porque claro, se suponía que había salido de fiesta, que es precisamente, si no me equivoco, ya van a buscarle para detenerle, pero no lo trincan porque ha salido, pero él no dijeron, o no es verdad, que no llegó ahí a la fiesta o llegó a echarla. No, él no va a la fiesta pero se pega todo el día con las chavalas y cuando van a la fiesta, que la fiesta es de noche por lo visto, de camino a las fiestas es cuando para en la comisaría, pero él se pega todo el día con esas chavalas, está con dos y luego intenta, por lo visto está de ligoteo con una, que vamos, que la montan calla y todo, está con ella todo el día y eso es justo el día después, el mismo día que acaba de tirar por la mañana el cuerpo, pues horas después, o sea, él llega, él llega a estar, él tira el cuerpo y se va a desayunar, que además va a desayunar el restaurante este tan caro que luego dice que le está con la policía, vale, eso es cuando tira el cuerpo se va a desayunar y después parece ser que está con estas dos chavalas, una israelí, la otra no sé dónde, va a encallar, montan en calla, están todos los días de cachondeíto por ahí, de fiesta y luego por la noche cuando llevando, yendo a la fiesta de la luna se paran la comisaría para denunciar la desaparición de él. Es que es tremendo, o sea, es que vamos, imagínate después de haber hecho esto, que no ha dormido, evidentemente, se pega, se llega a pegar casi, bueno, pues casi un día entero de parranda. Pero para que le haya afectado que estaba, o sea, y acababa de descuartizar, o sea, de matar, descuartizar y tirar a la basura y armar un cuerpo y estaba tan normal. ¿Tú crees que él se pensaría en ese momento que le había salido todo bien? Sí, claro, si no, no lo hace. Sí, ¿no? La había salido todo bien. Se había cubierto de gloria. Pues tío, yo sigo sin encontrarle una respuesta a el por qué coño tenía un billete que tener en cuenta que todavía él estaría allí de viaje porque el billete era como para el día de vuelta, era el día veintitanto. Yo que sé, a lo mejor para no levantar sospechas y luego lo cambia a lo mejor a la semana, no levanta sospechas, yo no sé dónde está y además yo, si hubiera sido, yo me hubiese ido, aquí tengo el billete hasta el 23, si no aparece, pero claro, cuál fue su fallo que apareció, pero tú imagínate que el cuerpo no aparece y lo ponen como sospechoso. Él puede decir libremente que si hubiese sido, yo me hubiera ido, ¿no? Y no me ha ido, yo tengo billete hasta el 23, o sea, fíjate, si estoy tranquilo que yo no sé nada. Claro, ¿cuál es su problema? Que está grabado por todos lados y que aparece el cuerpo, pero igual eso de tener un billete hasta el 23 porque él diría, yo no me voy, me quedo aquí y me hago el loco y si me preguntan, digo, oye, que si yo hubiese sido de la manera más que hubiese ido, ¿no? Sí, pero o sea, flipa. No, no, claro, el plan lo tiene él, los que no lo sabemos somos nosotros, pero el plan es, él lo tiene claro, los que no lo tenemos claro somos nosotros, pero o sea, que tú flipas porque tiene un viaje planeado de, bueno, todo el mes, pero hotel no tenía para casi todo el mes, hotel tenía para 4 o 5 días y ahora, tenías 10.000 euros, pero te lo cargas al otro el primer día, o sea, es que estela, o sea, es que esto aquí, yo me imagino que conforme, bueno, esto lo hemos analizado con Borja, esto es la compra que también lo hemos analizado con Borja, que es lo mismo, ¿vale? Que fíjate tu familia que yo me lo había, que yo me lo había preguntado que estos no son los objetos literales, ¿vale? Literal sería esto, esta fotografía, por ejemplo, sí, porque es como, mira, lo ve, es la misma que esta, ¿vale? Mira, esta es la compra, hacemos una interpretación de la compra, ¿vale? Y mira, por ejemplo, dentro de las bolsas de basura o donde sea, pues estaban, estaban estos restos, que por cierto, creo que partes de material orgánico y por ejemplo, estos envoltorios estaban en la basura del pasillo de la habitación del bungalow. Eso dice. Claro, ¿qué te puedes crear ahora mismo? Que tampoco. Yo creo que diga ya la prensa cada vez me quedo, pero sí, puede ser. Lo dijo la prensa, pero a lo mejor no era que estuvieran en la basura, a lo mejor es que estaban en el piso, pero bueno, tiene más sentido que estuvieran en la basura, entiendo. Y esta es la camiseta que enseñó la misma policía. Y esta es la camiseta, aquí ya el vídeo este que podéis ver. Y lo del tema de la camiseta que sí que es verdad que bueno, que la veo como muy poco, a lo mejor la foto, ¿no? No, también date cuenta que yo imagino que el cuerpo lo cogió y lo metió en la ducha. A lo mejor lo enjuagó para quitar la sangre, imagino que todo eso estaría más que lavado de echarle agua a él para que se llevase todos los restos. Lo empieza a abrir, a que yo empiece a sangrar y empiece a meter agua. ¿Entiendes o no? Sí, pero me acuerdo que ponían los calzoncillos y las calzonas y se veían como más... Más tela, pero se ve más tela en este lado. Sí, claro, el calzoncillo y las calzonas están empapados en agua, si te fijas. Empapados. Y era de la basura, ¿no? Era del vertedero. Exacto.